Este gran maestro me acaba de retar a un P.E.P. a solamente 200 de vida, sin atributos de armas, modo brasileño, papá, por 7 pases de élite, ¿vale? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Esos pases de élite, obviamente, yo no me los voy a quedar, los voy a regalar para cualquier persona que esté acá en el chat, así que deseanme suerte, amigos. Primer error que acabo de cometer, amigo. Me compré un casco en vez de un chaleco, papá. En 200 de vida, el casco no sirve para nada, amigo. El chaleco, por lo menos, te evita morir una vez, ¿no? ¡Hala, brother! ¡Qué cochinada acabo de hacer, amigo! A ver qué sucede, amigo. ¡Has flipado, eh! Vamos a aplicar la de Brasil, papá. Mi full... Full UMP, amigo. Si él, por ejemplo, ahora mismo me gana una ronda, ¿vale? Y yo gano las 7, en vez de darme 7 pases de élite, solamente me va a dar 6, amigo, ¿vale? En sí, me va a regalar diamantes, y esos diamantes yo los voy a regalar a cualquier persona que esté viendo este video. ¡Vale, brother! Se ve que tengo la UMP evolutiva, pero la sala está sin atributos, por si acaso, ¿vale? O sea, solamente tengo la skin, pero los atributos no existen ahora mismo. No, amigo, no puede haber errores acá, ¿eh? Próximamente voy por ti, Damons. Próximamente voy por ti, Nikir. Próximamente voy por ti, Damons. Va a estar muy vivido esto, papá, va a estar muy vivido, amigo. Yo estoy muy rushero, como si estuviera 500 de vida, aquí es de... Voy a probar el M10-14, a ver qué tal va, amigo. No, amor, yo estoy... ¡Joder! No, como no voy a ir ahí? Es un tiro, ¿eh? No, como no. No muere amigo, no muere, no puede ser. ¡Ay, jesucristo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Hala, no lo vi! Me va a jugar detrás de su hielito, amigo. No, 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 no. No digas normales, Mary Kay. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay! Uy, no puede ser, loco. ¡Auch! ¡Auch, amigo! ¡Auch! ¡Auch, amigo! ¡Auch! ¡Auch, amigo! ¡Auch, amigo! ¡Auch, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, duro, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡7-5, man! ¡A nada! Al menos ganamos dos pases de él y también. A ver si digas hoy D para enviarle a cualquiera de ustedes. Guapos. ¡Aunos cerrados! ¡Auch!